El hecho de festejar el Pride para mí es muy distinto a las marchas y todo eso, respeto 100%, no más que a mí me gusta hacerlo de otra manera, no sé, tal vez por mi trabajo, tal vez por mis gustos. Una vez tuve un maquillaje con la bandera y me tomé unas fotos. Y así han sido como que esa es mi manera de representar con arte el Pride, mi festejo y el orgullo de lo que soy y como soy. Entonces yo ya había escuchado esta versión con Adam Lambert, que es uno de mis... No, Adamcito Lambert God, que para quien no conozca a Adam Lambert, estuvo mucho tiempo de gira con Queen y pues claramente Sida Lancio. Obviamente no es Freddie Mercury, pero es un muy buen artista desde mi punto de vista. No, para mí es de mis top. Entonces cuando lo escuché, para empezar dije yo, ay, la podré cantar la canción. Dije, no, no puedo y no puedo y no puedo. Y tantos consejos que doy y que siempre digo de que no debes decir el no puedo. Entonces yo solito, ¿no? Me lo estaba poniendo. Pues total, dije yo, no, pues la voy a ensayar. Sí puedo ensayarla. La grabó Fernando Beltrán, Arias el tío. Saludos al tío. Saludos. E hicimos varias tomas y él empezó como que a escoger las mejores partes. Le decía que yo quería algo más natural, que fuera más, que se sintiera. Entonces él me dice, pues aunque quieras, no le puedo editar mucho porque nada más la pista está muy sencilla. Entonces si se le hacen muchos arreglos, bla, bla, pues total. Hablando ya más de lo técnico. Y ya cuando lo escuché, platiqué con Carlos Vega, que es quien ha hecho mis videos anteriores. Le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo la idea de esta canción. Es más, él fue el que me dijo, ya me acordé. Él fue el que me dijo, yo te regalo el video, pero si grabas esta canción. Yo le dije, por supuesto, es una canción que a mí me gusta. La estudié, todo el proceso que ya te comenté y pues quise invitar a personas de la comunidad, pero que representaran todas o casi todas las letras. Sí, todo el espectro. Porque cada vez ya son más. Pero sí, y de hecho fueron personas con las cuales no tengo convivencia, más que con, pues en ese tiempo, Isaías, Víctor, Víctor López y... Me da miedo que se me olvide alguien. Creo que ya con los demás fueron invitados. ¿Quién más estaba ahí en el video? Estuvo Jesús. Jesús Villegas. Sí, Jesús Villegas. Grande Jesús de Rose. Sí. Drag Queen. Pueden verlo aquí en el video. Ah, sí vino también aquí contigo, es cierto. Claramente, o sea, pregunté para sacarlo, de hecho. Sí, 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 sí. Saludos a esos. Muy, muy, muy padre su trabajo. Claro que llegó a las carreras. Sí, es que no vive aquí también, ajá. Pero muy bien su trabajo. Estuvo Jaime, no me acuerdo su apellido, este, pero, pero pues estuvo Jaime en este lado como no binario, pudiéramos, pudiéramos decirlo. Eh, estuvo Isaías y Víctor, estuvo Magda Vizcarra, creo que se apellida. Magda, sí, Magda. Este con su, con su novia y yo merengues creo y ya. O sea, según yo, se olvida alguien a ver, qué miedo. Eh, sí. Pero según yo, según yo sí. No se ataquen, es parte del desarrollo personal. Sí. O sea, tú no hiciste nada en cuestiones de proponer el video o fue también tu concepto? Eh, fue, sí fue un poquito más de Carlos, la verdad. Él, él fue el que dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si colores y plástico? Bueno, de hecho, el, porque en el video ya ves que está como unas cortinas de plástico. Eso lo teníamos para otro video que ojalá pronto lo podamos grabar. Ok. Pero, eh, pues ya las teníamos, o sea, ya la, ya estaba muy cerca el poder usarlas. Pues dijo, pues vamos usándolas y que sea solamente eso, que algo muy sencillo, bla, bla, bla. O sea, y, y en cuanto a mi, a mi imagen, lo que yo quería, quería algo muy sencillo y terminé con la pesca en la cara. De la realísima, la cara así. Pero, no sé, me gustó mucho. Eh, creo que fue algo, eh, en donde yo quería lucir mi voz, quería lucirme como intérprete y quería sentirme cómodo. Y ya, era lo único que quería. Y ya, era lo único que quería.